Bienvenidos todos a un nuevo video para el canal, mi nombre es Fito y el día de hoy te quiero traer una oportunidad que es gratis no tienes que estar preocupándote si vas a tener que invertir o arriesgar tu dinero porque eso es lo que hacemos cuando invertimos, acá no, no tienes que preocuparte por eso el método que hoy te voy a mostrar es gratis y te va a servir porque funciona para todos los países de América Latina si quieres tú poder ganarte esta cantidad de dinero pues quédate a ver el vídeo porque te lo voy a explicar paso por paso para eso necesitas prestar la debida atención para que después no vayas a tener dudas en quién venides recuerda que quienes ven el vídeo completo son los que obtienen los mejores resultados en estos métodos quiero empezar mostrándote esta gráfica y este es la gráfica de una criptomoneda llamada ROS el proyecto se llama Oasis Network y es una moneda que al día de hoy que estoy grabando este vídeo tiene un valor de 0,21 centavos de dólar cuando este proyecto salió mi querido amigo por allá para enero del 2022, diciembre, noviembre del 2020 que se vino a consolidar muy bien empezó con un valor de 0,07 centavos de dólar o sea que esta moneda casi pero casi mejor dicho ha sobrepasado muchas cosas en menos de un año y últimamente con las tendencias bajitas y rojas en las cuales estamos en un mercado sangriento ROS llegó a costar 0.44 que recuerdo yo que fue cuando lo vendí y ahora ya va en 0.21 puede seguir bajando es muy probable pero puede que este mercado cuando tenga tendencia alcista ROS recupere el precio pero bueno fito para que nos hablas de ROS porque el día de hoy los 20 dólares que nos vamos a ganar los vamos a estar recibiendo en la criptomoneda ROS sí así es y para eso es necesario tener una cuenta de Binance o puedes también descargarte la extensión de Oasis Network en Chrome que también tuve dejar en la descripción un enlace para que te registres en Binance y un enlace también para que descargues la extensión de Oasis Network pero bueno que es lo que vamos a hacer acá por medio del enlace que vas a encontrar la descripción de este vídeo vas a dirigirte al siguiente artículo que es un artículo que se sacó en la plataforma de CoinMarketCap y CoinMarketCap es una maravilla de crearte una cuenta que tú puedes supervisar mirar proyectos mirar crecimientos hacer análisis de tendencia y otro tipo de cosas relacionadas a las criptomonedas dentro de ella ahorita mismo se está promocionando esto que es ROS gana ROS y aquí dice aprende sobre Oasis y gane ROS y vamos a estar ganando esos tokens que equivalen a 20 dólares en esta criptomoneda que la podemos convertir en Binance por Tether y de ahí mandarlas a nuestra cuenta de banco pero cómo vamos a tener que hacer esto nosotros en la descripción encontrarás en el enlace que te llevará a esto listo te vas a dirigir hacia la parte de abajo a lo más bajo y recóndito y aquí te va a aparecer responde el cuestionario y gane ROS fichas listo hay que darle aquí donde dice haz la prueba que es lo que debemos nosotros hacer recuerda necesitamos nuestra cuenta de Binance necesitamos crearnos una cuenta en CoinMarketCap que todo eso lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo bien ahora nos dice aquí aprenda sobre la red Oasis y responde un breve cuestionario para ganar ROS nos dice que es lo que va a pasar se creó hace tres días aprende sobre Oasis nos vamos hacia abajo para hablar de contenido y aquí nos dan unas una breve reseña una breve información pero eso no es lo que nos interesa nos interesa llegar acá y darle acá donde dice Star darle Star y vamos a darle al botón de no soy un robot listo con qué intención vamos a hacer esto vamos a darle en Next y esta partecita de acá ok perdón 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 tenemos que darle aquí en que aceptamos AYEGREE bien ya que le hemos dado porque eso es para aceptar los términos tenemos que hacerlo muy bien debes prestar mucha atención porque si te equivocas al momento de hacer el cuestionario perdiste el año no vas a poder saber qué respuesta es y si te equivocas en gran parte de las respuestas pues no te van a acreditar absolutamente nada así que por favor quédate muy pendiente a cada una de las respuestas que yo voy a marcar ahora acá nos dicen ok listo y listo le damos 10 listo aquí tenemos que poner nuestro correo con el cual estamos registrados aquí en coin marketing yo estoy registrado con mi correo contacto pito días ese es el correo que voy a poner acá para que ellos vean que obviamente si formó parte de esta comunidad le doy siguiente y acá me dice que por favor proporcionen my mid y de vainas y este donde lo voy a conseguir me voy a ir a mi cuenta de vainas me voy a ir aquí al muñequito me voy a ir a hacer dice para este usuario recuerda que debe quedarte su cuenta de vainas nos vamos a ir a para el usuario y nos va a mostrar ahorita habrá saber dónde dice tu aire de usuario que es muy importante tener todos estos datos y estos documentos recuerda que esto lo vamos a poder hacer una única vez así que reclamamos el dinero lo cambiamos y listo adiós a seguir buscando otro centro si estos métodos te gustan pues recuerda seguir al canal nos esforzamos al máximo por traer contenido que pueda servir sin embargo estos vídeos como son de tiempo limitado con el pasar del tiempo dejarán de servir y por esa razón es importante hacerlos en caliente justo cuando acaban de salir está un poco lento el internet pero bueno acá arribita aparece aire y de usuario si te das cuenta este número es el que tengo que copiar obvio este número y me voy nuevamente acá y pego ese código y le doy en next en esta parte aquí donde está debes darle a la primera a esta que dice a escalable layer one lo que vamos a dar allí esta que estamos haciendo aquí wadis oasis ideal de fin cuál es lo que debemos hundir ni ésta tendremos carla quien dice al of the above le damos un clic al quien dice wadis de rostey token capeta le damos en 10 billones sí señores 10 billones donde dice wadis de rostock y use it for en esta tenemos que hundir la segunda la que dice staking and security recuerda que estos son en base a los datos que tengo sin embargo estos son los más acertados para recibirlo puedes y sus usuarios que es usuario aquí lo que tenemos que marcar es de furs de ex bills by community de la persona es decir la segunda en esta que nos están preguntando mira muy bien la pregunta en inglés que tenemos que marcar bueno en esta de aquí tenemos que irnos hacia la última a lo de abajo y en la otra tenemos que darle quien confidencia a la computación ahora no dice wadis emerald para esta otra pregunta la respuesta es la segunda and vm compatible para time damos un clic y dice crea duran rose wadet her antes y un adres pido aquí tenemos que crear nuestra billetera de rose y eso como no las vamos a crear pues bueno recuerda que te había dicho que podemos descargar una extensión y esa extensión en el caso nos vamos a ir a google y vamos a poner oasis network ok oasis network y acá en esta partecita vamos a bajar para encontrar la extensión si no podemos escribir acá extensión ok extensión vamos a ver ok ok y aquí dice oasis wallet mira chrome google oasis wallet si no quieres hacer esto en la descripción vas a encontrar cada uno de estos enlaces vamos a abrir la nos va a abrir la extensión ya yo la tengo instalada como puedes ver aquí tengo la extensión de chrome instalada pero dónde voy a conseguir yo esa extensión mira aquí la tengo si yo la habilito solo tengo que irme aquí donde está esta pieza de rompecabezas y buscaron dice oasis wallet y aquí está ya la tengo instalada ahora tengo que abrirla y me dice que debo crear una billetera así que voy en este caso a seleccionar inglés que es la única opción y le doy en crear billetera y aquí dice que ingrese una contraseña ahora después de haber puesto la contraseña tengo que darle aquí entiendo que si pierdo mi contraseña no puedo acceder a los activos y le doy en próximo dice que haga una copia de seguridad de tu frase nanométrica así que voy a darle siguiente y omite esta parte después que tú hayas copiado la frase que haya tomado una foto con tu dispositivo móvil deben volverla a escribir tal como estaba palabra por palabra en el mismo orden en el que la tomaste la foto y te va a parecer que ya has creado tu billetera con éxito ahora le das a donde dice comienzo y te presento tu billetera de oasis network jamás se te olvidar la contraseña porque si te olvidas de la contraseña que pusiste pues no volverás a recuperar tus fondos ahora que tengo que hacer yo pues darle aquí donde dice recibir y copiar mi querido amigo esta dirección copiado al cortapapeles me voy por acá y en esta partecita voy a pegar esa dirección y le doy en next y ahora en esta partecita mira lo que me dice qué es lo que tengo que poner aquí lo que tenemos que hacer es añadir la plataforma o más bien la moneda oasis network a nuestra lista de seguimiento así que le vamos a dar un clic en este caso y le vamos a dar a la estrellita para añadirla a nuestra lista de seguimiento pero esto no es todo tenemos entonces ahora que darle acá arribita donde dice lista de seguimiento tenemos que darle acá donde dice cuota o compartir share le damos en público y le damos en copiar y se ha copiado así que nos vamos ahorita aquí y aquí vamos a pegar nuestra watch list le damos en eso sería todo eso sería por completar el cuestionario señores para nosotros listo ahora lo que tenemos es darle acá esto es por si acaso y le damos aquí en submit form listo le damos en allí y le damos en submit form esperemos ahí está cargando google y listo debe llegar de un correo como el que te estoy mostrando a continuación en el que coin market cap te dice lo siguiente si te das cuenta ahí te dicen thank you for taking the quiz for wasis network el tanto y ahí te explican muchas gracias por tomarte el tiempo de responder el quiz y pues ahí todavía no nos han dicho si hemos sido beneficiados o no de esto pero esas son las preguntas más acertadas ahora lo único que tenemos nosotros es esperar y revisar en todos estos días hasta que se haga la finalización de esta campaña para la repartición de nuestros top y aquí en nuestra wallet en nuestra billetera veremos reflejado esos 20 dólares y después ustedes obviamente me preguntarán críticos no me lleguen qué voy a hacer pues nos vamos a tener que enviar vamos a mandar a dónde vamos a mandar a nuestra cuenta de vainas le damos en depositar y aquí en esta parte cita vamos a buscar la moneda rose como pueden ver y le damos en obtener dirección le damos a aceptar y copiamos esta dirección nos vamos a nuestra billetera le damos en enviar y en esta parte cita seleccionamos y pegamos nuestra billetera aquí en esta parte y le damos en enviar todos los oasis que tengamos una vez nos llegan estos oasis mi gente yo voy a hacer un vídeo para mostrarles cómo se hace el proceso después que nos hayan llegado ya es muy fácil porque lo podemos convertir ahí quien dice trading y convertir cuando los tengamos en vainas y una vez los tengamos aquí en vainas vamos a poder convertirlo aunque este es una de las maneras pero le damos clic por acá rose y seleccionamos abajo usdt y vamos a convertir todos los roles que tenemos a usdt y le damos en previo visualizar la conversión y le vamos a convertirlos y a venderlos y una vez los tengamos en usdt los vamos a poder pasar directamente a nuestra cuenta p2p de fondos y cómo vamos nosotros a hacer eso pues es muy fácil le vamos a dar en transferir de fiat a spot hacia fondos seleccionamos la moneda que vendría siendo usdt y los mandamos todos hacia los fondos listo una vez lo hayamos enviado nos vamos a trading nos vamos a cuenta p2p sé que de pronto esto es muy rápido pero no quería decirlo en este vídeo pero es porque hay gente que se pita pero ahora cómo lo retiro cuando llegue yo les voy a hacer un vídeo lento explicando de todo esto y por aquí vamos a poder vender nuestros usdt por ejemplo yo los quiero retirar anequia van colombia los puedo hacer y solamente le doy vender busco un cajero que se llama comisiones pito díaz ese soy yo puedes buscarme por allí o puedes escoger el cajero que te interese el que tú quieras y pues vas a poder vender tus usdt así de fácil los mandas directamente a la cuenta de tu banco si te ha gustado este método por favor déjamelo por allí en los comentarios compártelo con tus amigos familiares vecinos tíos sobrinos hermanos hermanas al que tú le quieras dar esta oportunidad de ganarse 20 dólares recuerda son ellos así que puede con el pasar del tiempo el pasar de los días este método deje de funcionar así que aprovechalo ahora que ha sido el afortunado de verlo entre las primeras personas te mando un abrazo cuídate mucho nos vemos en un próximo vídeo chao